Hola, bienvenido a la asignatura Sistemas de Gestión Empresarial y Transformación Digital. En ella veremos los aspectos fundamentales de los diferentes sistemas de información empresariales que se utilizan en las empresas para controlar los flujos de información. Yo soy Fernando Enríquez de Salamanca Ross y seré el profesor junto con mi compañera Beatriz Bernárdez Jiménez. Ambos contamos con una dilatada experiencia en formación dentro de esta área en diversas titulaciones y másteres universitarios. Queremos que con esta asignatura conozca los diferentes sistemas de información empresariales que ofrece el mercado sabiendo identificar cuál de ellos puede aportar más a una determinada empresa en función de sus características. También que sepa reconocer los riesgos a los que nos enfrentamos cuando emprendemos un proceso de implantación y por último que seas capaz de poner en marcha, ya sea un ERP o un CRM, conociendo los aspectos más importantes de su configuración. Comenzaremos con una introducción general hablando de la importancia que tiene el software y la tecnología en las empresas. Después hablaremos sobre la plataforma tecnológica que sustenta todos los demás sistemas de información. Hablaremos sobre la innovación y los últimos avances en nuevas tecnologías para la transformación digital. Y terminaremos centrándonos en el proceso de implantación. Primero desde un punto de vista más teórico, con conceptos más genéricos y después desde un punto de vista más práctico, con herramientas concretas. La asignatura va dirigida a todos aquellos que quieren optimizar el funcionamiento interno de las empresas, buscar formas de innovar mediante el uso de las nuevas tecnologías y aumentar la productividad haciendo buen uso de los sistemas de información empresariales. Muchas gracias y espero que te animes a cursar esta asignatura con nosotros. ¡Gracias!